Bienvenidos a RSE TV. El tema de hoy es la responsabilidad corporativa en el Perú, las nuevas tendencias que existen. Hemos invitado para este tema a Milagro C. Garras, ella es directora de Capital Humano y Responsabilidad Corporativa de Price Waterhouse Cooper, una de las principales firmas auditoras que existen en el mundo. Bienvenida, Milagro, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy bien, contenta de estar aquí. La firma actualmente está adherida al Pacto Mundial y apoya 10 principios. De este modo la política de responsabilidad corporativa ya recoge compromisos asumidos por Price Waterhouse Cooper en sus diferentes grupos de interés que existen. Pero ¿cuáles son las tendencias que están asimilando ustedes y que están implementando en la firma de nuestro país? Bueno, en realidad Price tiene muy claro que ya hay nuevas tendencias como tú bien dices que asumir y el cambio o el giro que está dando responsabilidad social, corporativa o el nombre que se le quiera denominar es ya dejar un poco esa parte asistencial que normalmente se daba, el tradicional voluntariado, la ayuda que una vez que acababa el día o el evento había que empezar de cero. Entonces hoy lo que estamos tratando de hacer es trabajar el concepto de sostenibilidad, de poder hacer que el aporte o la ayuda pueda manejarse en el tiempo y Price no solamente está trabajando el tema de sostenibilidad sino también asociando y explotando este famoso doble resultado que queremos donde no solamente podamos ayudar a la comunidad, al medio ambiente, a la sociedad, a los clientes sino sobre todo cómo impactar en la firma con los colaboradores. Entonces ahora lo que vemos en responsabilidad social corporativa es no solamente un aliado para ser solidarios con los demás, cómo ayudarlos a ser sostenibles, sino sobre todo para ver cómo logramos un mayor compromiso porque está demostrado a nivel mundial que un colaborador solidario es un colaborador más comprometido y hoy que en Recursos Humanos hablamos de la rotación, la gente que se nos va, los millennials que están impacientes por un nuevo trabajo, entonces buscar gente solidaria de diferentes generaciones nos ayuda mucho, entonces por ahí va nuestro nuevo enfoque, ¿no? Y nos ayuda a reconocerse corporativamente, ponerse la camiseta, son muchos factores que ayudan pues en este tema, pero ¿cuáles son los pilares que maneja Price en nuestro país con respecto al tema, a la temática? Mira, los stakeholders que nosotros tratamos de respetar. Ustedes son corporativos, o sea, una firma auditora pues trabaja con grandes empresas, ¿qué hace Price? ¿para qué? ¿para el público, no? Si no es usuario final. En realidad, creo que ya es momento de que todas las empresas entiendan que no solamente hay que trabajar por una utilidad, una rentabilidad, ¿no? Sino hay que ver la forma de cómo una empresa trasciende en la sociedad. Entonces, el pilar gente, el pilar colaboradores es importante porque si la gente no se siente parte de las diferentes iniciativas, no vamos a hablar del compromiso, digamos, buscado. Luego no vamos a decir que no, tenemos a nuestro pilar de clientes, a quienes tenemos que llegar de alguna manera, ya que a quienes les interesa tener o ser socios o tomar servicios de empresas que no solamente facturen, sino que contribuyan a la sociedad. Luego también tenemos el pilar de comunidad, no estamos solos, ¿verdad? Tenemos que contribuir. Y también de lo que es medio ambiente, ¿no? Principalmente son como que los cuatro stakeholders, luego podemos tener dentro de ellos algunos como subpilares, pero básicamente es eso, ¿no? Poder llegar a nuestra misma gente, al cliente, a la comunidad y al medio ambiente para seguir sobreviviendo, ¿no? ¿Qué están haciendo para borrar su huella hídrica, Milagros, en la empresa? A ver, mira, en realidad nosotros estamos... Hay políticas de ahorro, de consumo de energía, ahorro de papel, por ejemplo. ¿Qué están haciendo? Mira, tratamos desde las típicas medidas de ahorro, desde la impresión de doble cara, desde que la primera opción por default en la impresora te sale en blanco y negro y hay todo un camino largo por recorrer hasta la de colores. Porque usted, la impresión es muy importante, ¿no? Está en su trabajo. Imagínate, la impresión, el papel, definitivamente eso es mucho. También está todo este tema de impresión ligado a un código, es decir, está súper claro quién imprime qué, porque como tenemos, hay mucha gente joven, ya te imaginarás, en el pasado, no solamente en Price, sino en otras compañías, cuántas monografías habrán salido, cuántas tesis. De hecho, también la administración mide lo que es la huella de carbono. Tratamos de fomentar que la gente, los que puedan, hay gente que va en bicicleta, tratando de ver cómo tener un ambiente más saludable, ¿no? ¿El edificio corporativo, en realidad, usted ya ha cuidado en cómo minimizar los costos de energía? Mira, estamos tratando de... hay que también romper un poco las costumbres de la gente, desde los servicios que se utilizan, pero sí se está tratando constantemente, no solamente del ahorro, sino el ahorro de la mano con la seguridad y la salud del empleado, porque a veces uno puede decir, ahorra, 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 pero no podemos bajar la calidad del estándar de la seguridad y salud. Entonces, de hecho, sí. O sea, de hecho, se trata de buscar desde el ahorro del papel, desde el... es más, el consumo de agua, por ejemplo, a ver, no le podemos decir a la gente que no consuma agua, pero, de hecho, consumimos el de una marca, que no sé si la puedo decir, que destina sus utilidades... Claro, un porcentaje, sí, un porcentaje. Creo que es a lo cual me refiero, a que podamos dar agua potable a, digamos, lugares de la selva o del Perú, donde no la hay. Entonces, es como que tomas agua, pero ayudas a que otros también la tengan. Entonces, esas cositas son las que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, cuántos colaboradores ya forman la familia de Price? Ahora estamos en 1.108, más o menos, ¿no? Con rotación. ¿Cómo involucrarlos? ¿Cómo están haciendo para involucrarlos ustedes en este compromiso social que mantiene la corporación? Mira, lo último que estamos empleando nosotros para involucrar a una gente es hacer que las ideas vengan de ellos. Y la iniciativa más potente que ahorita estamos trabajando se llama el Reto Solidario. Este Reto Solidario, a diferencia de las actividades tradicionales donde la gente ya sabe que van a venir, se emociona, se solidariza y va, lanzamos este Reto Solidario ya el año pasado, que tuvo el objetivo de hacer que la gente postulara con sus ideas propias, se les dieron algunos parámetros, como educación, emprendimiento, en fin, alternativas, pero que pudieran ser sostenibles. Y esta idea que debía venir de la gente, además se les puso algunas características para que ayudara a la organización. Tenían que mezclarse, en el buen sentido de la palabra, de diferentes líneas. Es decir, no solamente yo con la gente con la que siempre trabajo, sino visitarles de la otra línea. Y además, diferentes niveles jerárquicos. Es decir, involucrar, si se puede, a un socio, a un gerente. Entonces, era como buscar integración, pero a la vez la iniciativa. Entonces, cuando tú quieres vender tu idea, lo haces con pasión. Los, a ver, llegamos a convocar cerca de 80 personas que hicieron un tiempo en medio de campañas y todo. Tú sabes que nuestro sector es un sector que trabaja horas interminables, las 24 horas del día. Salieron nueve equipos ganadores y en una mañana hicimos lo que se llama la maratón de ideas. Y con jurado totalmente externo y neutral, dedicado por muchos años a la responsabilidad social corporativa, pues se premiaron a los tres mejores y Price les dio un monto para que implementen sus ideas. La verdad que fue muy positivo. Los tres ganadores fueron uno que está, se llama Retate Más, que en resumen trata de ver cómo nuestros chicos pueden ayudar a rehabilitar a los jóvenes de Maranguita. Otro que tiene que ver con la construcción de bioguertos en lugares alejados o, digamos, tan céntricos en Lima para ayudar a esta sostenibilidad en el tiempo. Y el tercero que tenía un poco más de impacto, que se llama Dona Más, Impacta Más, que fíjate que es bien potente porque se enfocaron en cómo hacer que las donaciones, estos sistemas de acopio o iniciativas que siempre se hacen ante desastres naturales, cómo hacer para que sean más óptimos. Este proyecto le tenemos mucha fe porque creemos que una vez que vaya madurando, incluso puede trascender a otros Price, porque a nivel mundial puede haber un desastre y la idea es no solamente que me den y ordeno o acopio o acumulo, sino cómo se puede hacer un mejor proceso. Y hace poco tuvimos la suerte que alguien se interesó del Ministerio de la Mujer para que les compartiéramos un poco y los chicos, a ver, no es un producto Price, es un producto de colaboradores de Price. Y fue súper bueno porque poquito a poquito vamos ayudando a otras personas. ¿Y ese proyecto desde cuándo lo implementaron? Mira, todo esto empezó por octubre del año pasado, se premió fines de octubre, noviembre empezaron a desarrollarlo, ya en diciembre empezaron a tenerlo y ya tienen sus primeros aliados estratégicos. Ya han hecho, por ejemplo, en Maranguita ya han hecho sus primeros talleres, están viendo cómo volver a hacerlos. Pero este Dona Más, Impacta Más, pues ha tenido eco fuera de Price y lo que se viene es que los mismos chicos vean si pueden involucrar más gente o si no, la segunda versión de Reto Solidario para que más gente vaya creyendo. Porque, a ver, al comienzo también hubo un poco de, oye, vamos a tener tiempo, qué pueden pensar nuestros jefes, que nos sobra el espacio, pero lo que ayudó mucho es reconocerlos públicamente para que ellos sepan este es el rol model, los modelos que queremos. ¿Cuántas activaciones de voluntariado están desarrollando al año aproximadamente? ¿Qué sabes? Mira, tenemos... Porque los chicos también tienen, aparte, su voluntariado personalizado, personal. Mira, hay muchos que tienen una participación muy activa en diferentes voluntariados. De hecho, uno de los accionistas de esta marca de agua es de Price. Sí, sí, sí. Tenemos directores, socios. Lo que yo te puedo decir es que este año debemos tener cerca de 900 y pico horas de voluntariado. Desde las tradicionales, digamos, a ver, las chocolatadas, las quermeses, ayudar a los niños que son las más tradicionales, hasta, a ver, ayuda a entidades, por ejemplo, de niños quemados, relacionados al cáncer, u otras organizaciones que, digamos, no voy a comentar el nombre. Pero lo que también me parece importante comentar, Antonio, es que no es casualidad que responsabilidad corporativa esté con capital humano. La sinergia que estamos haciendo es tratar de darle este toque solidario a todo. Ejemplo muy puntual, campeonato deportivo. Normalmente uno va y o juega a fútbol, o juega a vole, una gincana, y ahí acaba. Lo que hicimos este año, que fue este primer año de sinergia y de cambio, es, ok, pongámosle un toque corporativo. Entonces, todos los que no somos deportistas, incluyéndome, podíamos llevar material reciclable, específicamente botellas, y bajo el concurso de hagamos el monumento One Firm o única firma, la torre más grande ganaba, y al final ganaba a Niken, porque todas estas botellas iban para esta institución. Entonces fue súper bueno porque ayudábamos a esta marca de agua, que se tomó en todo el campeonato y en todas las actividades de recursos humanos. La gente se divirtió, hizo un concurso, se integró, pero había una institución detrás de niños que en medio de esta actividad, en vez de que estén haciendo una barra y no todos muy emocionados, pues dijeron, oye, qué bonita esta actividad, porque nadie te va a criticar algo que es para ayudar. Entonces fue como simpático. Mira, para culminar, el rol de los socios en empresas, en firmas como las tuyas, como de grandes estudios de abogados, de grandes estudios de auditoría, ¿cómo ves la participación de socios? Y en el caso tuyo se ve muy activa. ¿Pero qué tan importante es? Mira, yo creo que es sumamente importante porque todo viene desde la cabeza. Creo que nosotros tenemos la suerte de tener varios socios que son directores de esas instituciones, entonces están doblemente comprometidos. Pero creo que lo más importante es que ellos dan el ejemplo. O sea, ver un socio que va y dona y que está una mañana, es como, ah, ok, o sea, si tú que estás tan ocupado con una agenda de este nivel, te das el tiempo, yo también lo puedo hacer. Entonces yo creo que lo más importante es el ejemplo. ¿Qué tan comprometidos estén? Yo creo que hay dos tipos de socios y no hablo solamente de Price, ¿no? Por decir, socios o ejecutivos altos. Yo creo que hay el que está comprometido por convicción, ¿verdad? Y el que de alguna manera se compromete porque sabe que el impacto de la responsabilidad corporativa al final redunda en la marca empleadora. Así es. Entonces, al final no importa si por una o por otra, pero si podemos ayudar, yo creo que Capital Humano, Recursos Humanos es el vínculo para que eso se dé, ¿no? Milagro, yo te agradezco mucho la entrevista. A ti. Se me han quedado algunos temitas, pero ya pues para otra oportunidad de hacer. Gracias a ti por el espacio. Bien, ha sido Milagro Cegarra, directora de Capital Humano y responsabilidad corporativa de PricewaterhouseCoopers en nuestro país. Ya regresamos. Gracias. Gracias.